La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al robo de vehículos que operaba en el sur de España. Han sido detenidas 11 personas por su presunta implicación en los delitos de tráfico ilícito de vehículos y pertenencia a organización criminal. En el operativo han sido recuperados 29 vehículos de alta gama sustraídos que según la investigación irían destinados a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los agentes han constatado que la organización desmantelada estuvo asentada en Málaga, en Huelva, en Algeciras, Jaén, Alicante, Murcia y varias localidades de Cataluña.